Me encanta la terraza. Es un espacio de 7x10. Llevo 200 galones de agua dulce. Este cajón es realmente perfecto. Cabe una botella de vino llena. Entonces yo era madre soltera. De hecho, perdí a mi marido hace 17 años. Al principio, viajaba en mi remolque para caballos con la esperanza de encontrar una casa. Y durante ese tiempo, me enamoré de viajar. Hola, soy Jamie. Viajo a tiempo completo en mi autobús. Mis sobrinos y sobrinas lo apodaron el autobús de batalla después de 15 días. Entra y compruébalo. Entonces vamos a empezar por la cocina. Tengo mi estufa a gas con horno completo porque tengo masa madre como entrada y me encanta hacer panes de masa madre. Tengo el congelador y el frigorífico llenos para no tener que reponerlos. Realmente puedo desconectarme y permanecer fuera de la red por un tiempo. Tengo mi máquina de café expreso, lo cual es muy importante para tener cafeína por la mañana. Y luego tengo mi área de cocina completa con una encimera grande y un fregadero muy profundo. Vuelvo a llevar 200 galones de agua dulce para poder desconectarme de la red durante un periodo de tiempo más largo, que en realidad está almacenada debajo de mi cama en el garaje. También tengo un filtro que uso cuando lleno de agua, pero también tengo un proceso de filtrado de tres etapas debajo de mi fregadero. Me encanta tener este almacenamiento aquí arriba. Me ayuda a guardar mis tarros de cristal, puedo mantenerme organizada, guardar bocadillos y cosas a las que quiero llegar muy rápido. Tengo mi bolsa de fruta fresca y productos agrícolas porque, ya sabes, reviso eso con bastante regularidad. Una de las cosas que me encanta de esto es que tengo cajones muy profundos, así que puedo guardar mucho dentro de estos cajones. También tengo bocadillos y batidos y cosas así a las que quiero llegar bastante rápido. Estos son muy, muy profundos. De hecho este cajón es perfecto. Cabe una botella completa de vino. Entonces eso es único. Me encanta. También era dueña de una granja y por eso tengo muchos de mis alimentos enlatados que pude preparar conmigo en esa granja. Así que guardo muchos de esos aquí. Debajo del horno guardo todas mis ollas y sartenes para que... No se vean. Son agradables y prácticas para mí. También tengo una olla instantánea. Tengo 1000 vatios de energía solar, un inversor de 3000 vatios y una batería de litio de 400 amperios por hora. Y eso me permite usar algunos de los dispositivos adicionales y simplemente estar cómoda mientras vivo en mi autobús. Aquí arriba tengo algo de almacenamiento que también se puede usar para artículos de despensa y cosas así. Aquí tengo la mayoría de mis utensilios de cocina. Conseguí mi bote de basura y reciclaje. Y luego, debajo del fregadero tengo principalmente artículos de limpieza, así como el sistema de filtración. Mi nombre es Chucky y ya sabes, me encanta mantener estos viejos equipos en funcionamiento. Y por eso hoy, en Dark Wolf Shop, vamos a cambiar esta vieja estufa para casas rodantes que está rota por una nueva de RecPro. Entremos. Es difícil pedir más de 30 años de servicio a una gama de casas rodantes como esta. Y por eso hoy la vamos a quitar, lo cual es tan fácil como tener cuatro tornillos en el costado, desconectar la línea de gas y luego deslizarla hacia afuera. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante y desconectar la línea de gas. Asegúrate de cortar el gas. Sé que suena obvio, pero puedes olvidarte de desconectar la línea de gas, quitar los tornillos y debería ser tan fácil como deslizar a este equipo hacia adelante y afuera de la abertura. Ten cuidado. No querrás torcer las líneas de gas al salir y nos vamos. Muy bien, aquí está el momento de la verdad. Muy bien y allá vamos. Se ve muy bien. Se hacen las conexiones. Solo un par de tornillos en el frente. Y luego un par de tornillos debajo del capó y será bueno probarlo. Entonces simplemente vamos a expulsar el gas del sistema. Aquí vamos. Ahora eso debería encenderse con el encendedor incorporado. ¡Bum! Primer intento. Continúa y pruébalos a todos mientras estamos en ello. Eso es lo que queremos ver. Una estufa y un horno nuevo son una excelente manera de darle nueva vida a una cocina antigua. De hecho, tengo la misma unidad en mi casa rodante antigua. Si estás buscando uno de estos, asegúrate de revisar esta unidad de Rex, hermano. ¿Qué es lo que te gusta de Rex? Está bien, bueno, supongo que tengo que empezar desde el principio. Así que compré cosas en Arm hace unos 6 años y teníamos caballos, cabras lecheras, gallinas, perros y gatos, y realmente nos encantaba ese estilo de vida. Siempre he soñado con una vida pequeña. He hablado de eso probablemente durante 10 años y trabajé muy duro, incluso como madre soltera, para pagar todas mis deudas y quedar libre de deudas. Entonces, cuando mi hija menor se comprometió, envejeció y comenzó su vida, decidí que era hora de empezar a pensar en lo que quería hacer después. Entonces vendí mi granja y al principio viajaba en mi remolque para caballos y viajé de regreso al este con la esperanza de encontrar una granja. Pero no encontré nada que me encantara y durante ese tiempo, de hecho, me enamoré de viajar mucho más que yo alguna vez pensé que lo haría. Entonces comencé a buscar opciones y fui a un pequeño festival y, ya sabes, lo reduje a una ambulancia o un autobús. Y transformé un autobús. A los autobuses escolares se los conoce como escolares, así que comencé a contactar a algunos constructores profesionales y a preguntarles cuánto costaría y cuánto tiempo, porque no lo hice. Vivía en un remolque para caballos y, si iba a viajar, necesitaba buscar algo más que fuera un poco más fácil de transportar, por lo que no quería construir algo por mi cuenta. Y entonces encontré a un constructor que estaba considerando vender su autobús personal para poder irse y emprender otra aventura. Y entonces comenzamos la conversación y todo salió bien. Bien, esta es la parte delantera del autobús. Tengo un turbo diesel internacional de 7.3 litros de 1998. Aquí se mantiene prácticamente el original. Rehicimos el asiento para tapizarlo nuevamente. También incluimos una radio y algunos enchufes para poder cargar cosas mientras estoy de viaje. Eso es realmente práctico. Me encanta tener también este mecanismo de traba, es original y abre las puertas dobles del autobús. Pero lo que realmente me encanta es que, como viajo sola, queda bien cerrado y no me preocupa que alguien pueda entrar mientras estoy aquí. Y luego tengo una cerradura maestra con cerrojo para el exterior. Así que cuando salgo del autobús también estoy muy segura de que está cerrado con llave. Además de eso, también tengo un asiento de pasajero. Entonces, cuando tengo un copiloto, él tiene un lugar agradable y cómodo para sentarse. También tengo algunos cojines que fueron hechos a medida para que sean agradables y cómodos a lo largo del rin. ¿A quién no le encanta escuchar música mientras viaja? Especialmente para mí. Recorro largas distancias. Por lo general, viajo entre 4 y 7 horas cada vez que viajo y he desarrollado la necesidad de viajar. Por lo general, entre 4 y 7 días después de estar en un lugar determinado, normalmente estoy lista para pasar a otra cosa. Así que tengo estos parlantes Sony, tengo dos para poder escuchar música de verdad. Mantuvimos las escaleras originales, tenemos pisos de madera en todo el autobús y de hecho tenemos pisos radiantes debajo del piso de madera. Así que es realmente agradable mantener esa temperatura alta, especialmente porque me encanta estar en el bosque. Amo el invierno, amo la nieve. Y ya sabes, puedo poner esos pisos radiantes y mantener todo el espacio realmente agradable. También es agradable si decido que me voy a alejar del autobús y hace más frío. También puedo mantener ese suelo radiante con un sistema muy eficiente. Es un sistema de calefacción diésel hidrónico y así aguantará todo. No tengo que preocuparme porque las tuberías se congelen ni nada por el estilo. Por suerte, he sido muy bendecida en esta vida. Ya sabes, trabajé en el liderazgo empresarial durante los últimos 15 años y tuve grandes oportunidades y pude permitirme el lujo de dejar de ser sorda. Cuando comencé a viajar por primera vez, en realidad estaba trabajando de forma remota, pero sentí que realmente no estaba disfrutando la experiencia. No pretendo viajar por el resto de mi vida y realmente quería sacar todo el provecho de este tiempo y por eso renuncié. Gané algo de dinero con la venta de mi casa y por eso he podido mantener este estilo de vida. Es bastante sorprendente que una vez que simplificas las cosas y te rindes, todas esas presiones sociales que conlleva tener el trabajo y la casa tradicionales y ya sabes, todo eso se vuelve bastante barato. Y entonces mi costo de vida ha bajado mucho y sabes que definitivamente no puedo permitirme el lujo de hacer esto por un tiempo. Ahora estamos en la habitación. En el diseño original teníamos una puerta giratoria, pero realmente no funcionó. No nos permitía sacar el banco y había que abrirlo y cerrarlo constantemente. Y si viajo sola, puedo dejar la puerta del baño abierta. Así que recientemente construí esta puerta a medida. Me encanta trabajar la madera y fue genial volver a eso un poco. Entonces se me ocurrió un diseño y quería algo que tuviera forma propia y natural. Me encanta la madera, así que sí, estamos muy contentos con ella. Y entonces solo son los controles deslizantes. En realidad, son deslizantes para cajones, por lo que tienen el estilo de una puerta de granero. Pero sabes que cuando viajaba no quería colgar una puerta de granero tradicional porque se movía demasiado mientras conducía. Entonces esto funciona perfecto. Y luego, si entras, tengo una ducha completa con tuberías de cobre. Realmente es solo por la estética. También ayuda a aislar, por lo que no tengo que preocuparme de que las tuberías se congelen también. Tenemos un piso de cedro, un pequeño fregadero que funciona realmente perfecto. Ambos drenan hacia el mismo lugar. Y luego también tengo un inodoro de compostaje de cabeza hueca. Nos llevó un tiempo acostumbrarnos a los inodoros de compostaje. Investigué un poco. Realmente creo que es muy difícil saber todo sobre un inodoro de compostaje a menos que seas uno. Pero tengo que decir que me gusta mucho ahora. Me acostumbré. Es realmente práctico. Me encanta no tener un tanque negro. He viajado con tanques negros antes y no quería en absoluto que fueran parte de mi vehículo de viaje de tiempo completo. También tengo algo de almacenamiento y algunos espejos adicionales. Tengo un ventilador Max R, además de un ventilador de compostaje y una ventana. Así que siento que, ya sabes, cuando me estoy duchando y hace calor y hay vapor, tengo muchas formas de, ya sabes, sacar eso de este espacio para no tener que preocuparme por la condensación y luego también tenemos algo de iluminación y otras cosas aquí. Ya sabes, pasar de tener un par de acres y una granja de 2000 pies cuadrados. Quería espacio y, por eso, había algunas cosas que, ya sabes, realmente quería disfrutar de mi tiempo en el camino y, por lo tanto, tener una estufa con un horno completo para poder hornear las masas madre y esas cosas que realmente disfruto. Además de tener una terraza para poder salir más y disfrutar de ese espacio, era muy importante para mí. No hay muchos autobuses escolares en el mercado, por lo que me tomó un poco de tiempo, diría que estuve buscando intensamente durante al menos tres meses. Antes de encontrar lo que estaba buscando y cuando comencé a hablar con Kyle, quien es el constructor de mi autobús. Era todo lo que estaba buscando. Tenía la energía solar adecuada y algunas características adicionales, como el piso radiante que no era del todo esperado pero que fue una gran ventaja. Y entonces, ya sabes, no mucho después de que empezamos a hablar, pudimos concretar una fecha y de hecho volé dos días antes de mi cumpleaños. Y este autobús es una especie de regalo de cumpleaños para mí. Dentro de mi autobús tengo una estufa a leña. Es de unas diminutas estufas de leña. Es la versión 4K, por lo que funciona muy, muy bien. Sabes, me encanta tener funciones en las que no tengo que depender mucho más y por eso pueden calentar el autobús sin electricidad. Todo lo que necesito es un poco de leña y algo de fuego y tengo calor, así que me encanta que también puedo usar la parte superior como estufa, así que es genial. Comer en la estufa. Sabes, puedo mantenerla encendido toda la noche si quiero, pero me gusta un poco el frío, así que normalmente dejo que apague. Me gusta despertarme con una mañana fresca. Tengo una loza de granito por debajo y luego un lugar de almacenamiento donde normalmente guardo todas las cosas para la estufa a leña, como leña y gas y cosas así. Y luego tenemos los asientos tipo banco. Así que esto realmente funciona como la mesa de comedor. Así que tengo una mesa de bloque de carnicero completa que puedo sacar cuando quiero sentarme aquí o tengo invitados, a ver qué tienes. Esto también se convierte en una cama corta tamaño queen, lo que es realmente práctico y lo hace genial. Cuando tengo a mis hijas conmigo y viajan conmigo, tenemos una cama extra para que duerman. Aquí solo tengo almacenamiento, así que tengo algunos libros, solo algunos otros artículos. Mi estera de yoga, que uso todos los días, tengo la ropa sucia aquí y luego aquí debajo tengo un recipiente de comida y agua para mi perro azul, lo que lo hace realmente práctico. No tengo que moverlo si te echo, puedo mantenerlo lleno de agua incluso cuando estoy de viaje y nunca he tenido problemas con que se derrame. Luego, aquí tengo en mi armario algo de espacio de almacenamiento adicional debajo y luego, como fuente de calefacción de respaldo, tengo el calentador diésel. Así que tengo mi ventilación aquí para eso. Entonces, yo era madre soltera, de hecho perdí a mi esposo hace 17 años y nunca me volví a casar, así que cría a mis hijas. Mi hija menor monta a caballo. Y así. Ella comenzó a entrenar mustangs salvajes alrededor de los 14 años, por lo que comenzamos a buscar alguna primera propiedad donde pudiera conseguir un caballo propio porque había estado involucrada activamente con ellos desde que tenía 4 años. Siempre me interesó mucho la sostenibilidad y creo que cuanto más puedas hacer tú mismo, mejor estarás. Siempre tuve gallinas en el patio trasero a pesar de que estábamos, ya sabes, en un vecindario suburbano. Solo traté de mantenerlas calladas. Entonces pensé que me gustaría tener una propiedad más grande donde pudiera tener jardines y huertos más grandes y me metí en el mundo de las cabras lecheras y eso fue realmente muy divertido. Realmente los extraño mucho. Y cuando comencé a viajar en el remolque para caballos, en realidad eran cabras ganadoras de premos y fueron a una granja en Missouri que recién estaba comenzando con muchas nubias y cuando estaba viajando, regresamos y pudimos visitar el rebaño y eso fue realmente único y muy divertido. Entonces, debajo de la cama, también tengo un espacio de almacenamiento donde normalmente guardo parte de la ropa y otras cosas. Estos son como mis dispositivos electrónicos y un almacenamiento para mi equipo de senderismo. Entonces, lo que me encanta es que, ya sabes, nuevamente, solo hay cajones muy profundos y todos tienen la misma longitud. Entonces realmente me da la posibilidad de almacenar mucho. Y luego además. Justo debajo de la cama, también tengo un pequeño interruptor. Este es mi perra azul. Este es su lugar en el que puede quedarse y cuando estoy de viaje, normalmente ella también pasa la mayor parte del tiempo allí o está al frente conmigo ahora que estamos en el dormitorio. Así que tengo una cama tamaño queen, tengo espacio adicional para guardar libros aquí detrás, tengo un par de ventanas para que pueda entrar un poco de ese aire fresco en mi gerome. También tengo algunos estantes, así que si quiero tomar un café o algo ahí arriba, puedo hacerlo. Tengo un televisor, así que, ya sabes, si quiero ver Netflix y relajarme, puedo hacerlo. También tengo un fan aquí. Eso funciona con 12 voltios por lo que es un cargo de drogas. Así que no quería tener tragaluces ni nada por el estilo. No quería perforar el techo más de lo necesario, así que nos aseguramos de que hubiera suficiente iluminación dentro del autobús. Entonces tengo iluminación en toda la cocina. La parte delantera del autobús y las dos luces separadas controlan esto. Aquí atrás tengo algunas luces inalámbricas y también tengo algunas tiras de iluminación, así como también tengo dos luces de lectura individuales aquí atrás. En caso de que alguien quiera quedarse despierto y leer un libro, no tiene que interrumpir a los demás. Muy bien, ahora que hemos visto el interior, sigamos adelante y salgamos para ver el garaje. Bueno, ahora estamos de vuelta. Estás en el garaje. Me encanta tener almacenamiento adicional. Está un poco complicado ahora mismo. Tengo a mi hija Isabela viajando conmigo en este momento y estoy muy emocionada de tenerla conmigo durante las próximas dos semanas. Pero tenemos algunas maletas. Moví una cama para perros para que tengamos más espacio, ya sabes, cosas así, pero me encanta tener este espacio. Tengo el almacenamiento que está justo aquí, así como ambos lados que van hasta el frente de la cama. Por lo que realmente permite una gran cantidad de almacenamiento. Los dos tanques de agua de 100 galones están aquí, así que tengo uno de este lado y otro de este lado. Entonces tengo 200 galones de agua dulce. He estado coleccionando algunas calcomanías a medida que avanzo, así que es agradable poder mirar hacia atrás y ver dónde he estado. Y luego tenemos la escalera que nos lleva a la terraza. Así que me encanta la terraza ya que tiene un espacio de 7 por 10. Voy allí con bastante regularidad para hacer yoga. También tengo algo de iluminación allí para que puedas crear ese ambiente por la noche. ¿Quieres tomar una copa de vino? Y ese es mi mejor esfuerzo. En este momento estoy muy enfocada en explorar la costa oeste de Estados Unidos. Hay algunos estados más en la costa este. Me gustaría visitar Florida y Maine en particular, así que planeo hacerlo durante los meses de invierno y hasta la primavera del próximo año. Y de hecho estoy considerando la idea de ir a Canadá y viajar de este a oeste a través de Canadá para poder ver todo eso. Entonces, en este momento, el plan es continuar viajando a tiempo completo hasta fines del próximo año. Y luego veremos qué surge en ese momento. Y lo que quiero hacer luego. Mi hija menor y su esposo se mudaron a Alaska y, en última instancia, probablemente yo terminaré en Alaska. Y si quieres seguir la aventura, me encantaría que te suscribieras a mi canal de YouTube, que es Dare to Dream Nomad, gracias a Tiny Home Tours por chequear mi autobús. Ojalá nos veamos en el camino. Y si quieres seguir la aventura, me encantaría que te suscribieras a mi canal de YouTube,